¿Cuáles son hasta este momento los principales atrasos que puede tener Querétaro en comparación con otras sedes? No, no hay atrasos, todo va bajo programas. Están trabajando las cinco canchas de entrenamiento, ustedes pueden ver, ya van llegando a su tope. Aquí internamente ya hay detallitos como todo, pero nada va atrasado, todo va en programa. La idea es esa precisamente, estar listos para que Querétaro el 20 de junio inicie su participación mundialista, que esto sea una gran fiesta y que todos los que asistan, que esperamos que sean muchos niños y niñas del Estado, estén aquí presentes ese día. Todos los elementos para hacer una muy buena sede. Estamos seguros que va a ser una excelente sede, porque tanto el gobierno del Estado como el equipo Gallos han trabajado al 100% y estamos haciendo una excelente sede. ¿Qué opiniones han tenido de los equipos que van a venir a jugar aquí? Vinieron la semana pasada después del sorteo y ya vieron cuál va a ser su hotel de concentración, ya vieron cuáles son las canchas de entrenamiento, todo camina. Estoy seguro que Querétaro va a ser una gran sede y que todos los equipos que pasen por acá así lo dirán y así lo dejarán como testimonio de su participación en este mundial. Señor, ¿ha habido alguna noticia respecto a los partidos pendientes de preparación de la sección sub-17? Bueno, la selección ahorita está en Sudamérica, como saben jugó primero en Argentina dos partidos y luego jugó uno más y hoy debe estar jugando el segundo partido contra Uruguay. A Argentina se obtuvieron buenos resultados, se ganó dos veces, a Uruguay se empezó la primera vez. La selección se sigue preparando y regresará a México. Les darán dos días de vacaciones y quedarán ya 100% concentrados para el 18 de junio, después de la tarde que se inicia el Mundial con el Juego de México contra Corea. ¿Alguna noticia, algún comentario que nos pueda decir sobre el caso de Carlos Vela? Simplemente, Carlos Vela estaba dentro de la lista de 26 jugadores para participar en la Copa América y se recibió una notificación oficial donde su club no le permite participar en la Copa América y en ese sentido, bueno, pues tendrá que ser dada debajo de esa lista. Gracias. Gracias.